Rumble Ole Regal 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 Lerola Tram, 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 trero Lerolero, lero, 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 lola Ay, mis ojos no se acostumbran Mis ojos no se acostumbran a ver las penas Ay, ay, en el mundo Ya ve la pena Ay, ay, en el mundo Por eso lloran Por eso lloran Tan y lloran con un llanto O tan profundo con un llanto Ay, tan profundo Derramaba yo Lágrimas de sangre Derramaba yo Mira si es grande la pena que tengo De corazón Y a sola conmigo Me pongo a pensar En la fatiguita Que me hace impagaz Y con el tran, 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 tram, 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 tram ¡Gracias!